y bienvenidos a un nuevo vídeo hoy estamos en flutescape el 2 o sea lo he subido vale he subido el 2 el primero es que el audio no se escucha por el único el simple hecho de que tenía el sonido apagado pero bueno ahora ya lo encendido el el sonido y ya se escucha espero y supongo bueno estamos jugando aquí flutescape el 1 el 1 es más difícil porque si te caes al agua ya directamente mueres de caes al agua bueno yo sinceramente ah 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 Tío, es que me sacrifico yo siempre, tío. Debería de dejar de sacrificarme. En plan de... Me sacrifico por la gente. Voy a ver. Vamos a esperar a ver cuándo salen los chavales estos. Mira. Que se lo pasa y todo, ¿eh? Nada, bro. A ver si ahora pierden este. Buah, este es muy difícil. Ya lo he jugado. Bueno, a ver. Muy difícil no es, pero... Es complicado, ¿eh? Pero es que tiene un coil de esos, tío. Salta a la escalera. A la escalera hay que saltar. Ya está, muerto. No, aún tiene esperanza. Qué suerte tiene. Este chaval sabe jugar por algo. Tiene el gravity coil. ¿Ha muerto? ¿O qué ha pasado? Creo que ha muerto. Bueno, da igual. ¿El cuál va a salir antes? El suyo, vale. Bueno, me he quedado aquí igualmente porque eso es difícil. Y pues bueno. Nosotros solo somos ahora cinco. Y vamos a ver si la ganamos. Bueno, ahora vamos a ver si la consigo ganar. Vale. La misma. En la que me sacrifique. Ahora solo me voy a sacrificar si la voy a necesitar. En plan de... Si me veo, pero... Sacrifico. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ay, 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 ay. No, he muerto. Sacrificándome por el equipo. Es que novedad. Bueno. Vamos. Titi, titi. ¿Por qué estoy en intermisión? Vámonos. Grande habilidad, hombre. Llegará. Ah, que ha entrado. Qué bien. Es Naruto. Es Naruto 2.0. No, no le quería dar a la habilidad. Fuck. Ahora no la tengo recargada y ese chaval se ha caído. Lo que hacen es que tienen que subir ahí. ¿Tú ves ahí? Alguien tiene que ir ahí ya. Yo no. Mierda. Tengo un problema. Vale. Creo que vamos a morir todos. Creo que sí. Confirmamos. Aquí falta un jugador. En el facilillo. Vamos a ver quién es. Es fácil. El fácil es fácil. Lo dice el propio juego. Así que es fácil es fácil. Es como no me digas. Yo pensaba que era. Súper difícil. Aún no se la pasa. En serio. La pago. Esta creo que. Hago el Easy. Sí. Intento ganar uno. ¿Vale? Y cerramos vídeo. Por favor. No me quiero tirar aquí media hora. Intentando ganar una. Es que el agua sube muy lentito. Y de la única forma. Yo diría que de la única forma. Que te puedes. Matar. Tienes cayéndote. Porque. Que llegue el agua. Y te alcanza. Es un poco difícil. A ver. Aún no se lo ha pasado. Tío. Pero cuánto le falta. Tienes cayéndote. Es este. Y ya está. Creo. Creo. Y diría yo. ¿Qué diría yo? Vale. Ya lo fue. Ya me lo has dicho. Tienes cayéndote. A ver. Pero que no se muere. Muérete. Y no. Ya. Oye. Que lo mata. Que lo. No puede ser. Qué suerte. Tiene la pava esta. Ojalá y se muera. Es que quiero que se muera. Ojalá y se caiga. Por favor. Por favor. Oh. 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 No. Qué suerte. Vámonos. Ya decía yo. Tío. Estaba tardando demasiado. Ya lo he hecho. La esa. Ya muerto. Ya no volverás. ¿Verdad? Porque si no. Es que estaba en el último. Ya muerto. Pobrecita. Ready. Yo estoy ready. Aquí es de aquí. Aquí es de aquí. Este. Este. ¿Cuál es este? Ah. Vale. Ya hace cuál es. Pero el problema es que yo hace mucho que no juego. Si no juego esto. Entonces. O sea. Sí que juego el juego. El problema. Es que. Juego. Muy pocas veces al fácil. Y no me sé el mapa. Entonces. Pues. No sé. Cómo lo ves. Ya han muerto dos personas. Tío. Muy fácil. Ojalá la gane para irme yo. X de. De x de x de x de x de. No. Fue. Corre. Corre y sube. Oh. Gracia. 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 Ha aparecido delante de mi cara. Las cabreras. Faltaba. Pues sí. Pues sí faltaba. ¿Sabes? No, no, no. No la cara. Uy. Basta. Ok. Yo no quiero ir. Uy. Ojalá y se muera. No. No voy a subir por aquí. Sospecho que habrá que subir por aquí. No voy a ir. No voy a ir. Ase. Diría yo, eh. Diría yo que hay que ir por aquí. ¿Qué es eso? no el poso sólo han sobrevivido 3 bueno ahora por el código que no me deja darle ahí ya está este ya está y bueno dejarlo para aquí espero que os haya gustado si podéis dejar un like suscribiros y activar la campanita record hostis recordar soy miu 1999 adiós y